Bueno Facundo, contame cómo se prepara Patronato para un partido histórico, primera vez en semifinales de la Copa Argentina. Y contame también cómo fue esta temporada que, pese al zamor amargo del descenso, encontró en Patronato una de las revelaciones de la última liga profesional. Sí, no, la verdad que lo hemos tomado con mucha alegría, mucha confianza. El equipo anda bien y bueno, lo ha demostrado este año, hemos hecho una gran campaña. Lamentablemente por problemas de promedio no se nos da mantener la categoría, pero bueno, creemos que hay injustos por el juego que hemos mostrado y los resultados lo demuestran. Así que nada, venimos muy esperanzados para el partido de mañana, creemos que ya superamos de local a Boca, mañana va a ser un partido durísimo, pero también para ellos creo que no se lo vamos a hacer fácil, por más que sean en favoritos nosotros queremos poner nuestro juego y bueno, nada, queremos ganar. Vi la despedida de la gente ahí apoyándolos cuando salió el micro para el aeropuerto. ¿Qué se siente tener la ilusión de una provincia detrás, siendo que Patronato es el primer semifinalista entrerriano en la Copa Argentina? No, lo sentimos mucho, la verdad que no desde ahora, este torneo nos han acompañado siempre. Hoy camino al aeropuerto, toda la ciudad nos saludaba, sentimos que están con nosotros, a pesar que capaz que no son de equipo, de hincha del equipo, pero tiran para nosotros, por la ciudad, por la provincia. Así que nada, como te digo, estamos muy esperanzados y bueno, con mucha fe y queremos mucho en el equipo. Bueno, me imagino que en un duelo decisivo, por ahí no se tienen en cuenta los antecedentes, pero me decías, 3 a 0 le ganaron a Boca en la Liga Profesional, Boca terminó siendo el campeón. ¿Cómo fue ese partido que rozó la perfección para Patronato? No, claro, no dice nada, no dice nada, mañana es un partido aparte. Al contrario, ellos son equipo que están acostumbrados a jugar finales, siempre juegan al máximo y tienen grandes jugadores, así que eso no descubrimos nada. Pero lo que vamos a nosotros es que ya los enfrentamos y estuvimos a la altura, y ellos también lo saben. Así que mañana va a ser un partido muy difícil para los dos y bueno, como vos decís, hay que hacer un partido perfecto contra este equipo, así que esperando el día. Bueno, te mencionaba Boca, tuviste un paso en las inferiores por el club, jugaste, creo yo, hasta los 14 años, si no recuerdo mal. Contame un poco cómo fue, no, mentira, hasta más adelante, porque jugaste la Libertadores Sub-20, es verdad, en 2012. ¿Cómo fue esa etapa en el club, llegaste a esta reserva y qué recuerdos tenés de haber jugado en Boca? Y a pesar de no haber llegado a poder debutar en Boca, la verdad que siempre estoy muy agradecido porque hice mis primeras armas en el fútbol, me educaron como profesional desde chico, la verdad que es un club que te inculca la profesionalidad. Así que nada, muy agradecido siempre, hablo con varios compañeros que tuve y fueron 6, 7 años muy lindos que viví, que me ayudaron hasta el día de hoy. Bueno, contame un poco también cómo fue la experiencia jugando la Copa Argentina para Godoy Cruz. Había sido tu anterior club, de hecho, también estuviste con Gutiérrez, recuerdo en ese paso, pero bueno, fuiste suplente. ¿Cómo fue jugarla en Godoy Cruz? No, Godoy Cruz fue espectacular, qué sé yo, fue una etapa muy linda, muy linda. Fue mi primer equipo donde debuté en primera. Jugamos Copa Argentina, creo que llegamos a cuarto de final. Perdimos con Rosario Central un partido insólito, pero que también hicimos una gran copa. Y bueno, después jugamos Copa Internacional y con el club. Me hizo conocer muchos lugares y mucha gente que hasta el día de hoy tengo contacto. Después, bueno, me tocó ir más Paraguay y seguí mi carrera afuera, ¿no? Bueno, la última. No sé si sabés, la Copa Argentina va a tener una final este domingo y se juega en Mendoza, tu provincia natal. Imagino la ilusión de que venga ese valor agregado de poder jugar la final en frente de tus seres queridos. Sí, sí, mucha gente, todos mis familiares, amigos me escriben que tienen muchas ganas de poder verme el domingo jugando ahí. Así que bueno, es el sueño de todos, de toda la provincia de Entre Ríos, de todos nosotros que estamos acá y creo que vamos a dejar todo para tratar de lograrlo.